Toda la gente que tiene algún padecimiento o algún problema de salud tiene que ser centro de atención prioritaria para quien gobierna y para la sociedad en su conjunto. Pero permítanme en este día en el que recordamos de manera especial la ELA, la cantidad de héroes, ahora que el concepto se ha puesto de moda en España, afortunadamente, la cantidad de héroes que conozco, que teniendo esa enfermedad, sabiendo además su evolución, el sufrimiento que les queda por delante no solo lo llevan con coraje, sino que dan un paso para ayudar a los que vengan después. Es un ejemplo de vida, es un ejemplo de valor, es un ejemplo de valores. Hoy las tenemos que tener más presentes que nunca, sabiendo que no solo cualquiera podemos ser enfermos de ELA, sino que además en su ejemplo está lo mejor para que podamos superar como sociedad cualquier reto y no digamos cualquier dificultad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!